Este es un esfuerzo, cumplimiento de una promesa del presidente Duque de campaña que adicionalmente busca promover el crecimiento económico y sobre todo llegar a aquellos lugares de Colombia donde todavía no hemos llegado. Acordémonos que la mitad de los colombianos no tienen internet fijo ni móvil. El reto nuestro es conectarnos a todos y conectarnos bien. Entonces esta ley creando una certeza tanto institucional como normativa con respecto al sector creando unos incentivos para promover la generación o la creación de contenidos multiplataformas sobre todo en las regiones, fortalecer la televisión pública y la radio pública es un paso hacia adelante muy importante. ¡Gracias!